Contra el mosquito, cero criaderos, más salud. Ya converso con la doctora María Cristina Cedeño, quien es la responsable del programa de leche, o banco de leche materna, o leche humana de la provincia. Bienvenida, gracias por llegar hoy, justamente cuando inicia esta jornada de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Quisiera que nos hablara de la importancia que tiene ante todo celebrar una jornada como esta. Bueno, muy buenas tardes a ti y a toda la familia que nos escucha. Bueno, importante en esto que comienza esa semana, es del primero al siete, una semana mundial donde tiene un lema, y es apoyo a la lactancia materna, educando y cerrando brechas en la sociedad, con objetivos muy fundamentales. Y principalmente en eso hemos basado en las actividades que hemos realizado y estamos realizando todavía en nuestro centro, en hogar materno, y en todo lo que tiene correspondencia con la comunidad. Ahí en primer lugar hay que consolidar principalmente todos los conceptos, la importancia de la lactancia materna, involucrando a todos, inclusive para que la familia, la comunidad, entienda la importancia y los beneficios que tiene la leche materna para los niños. En segundo, impulsar con acciones, acciones que estamos realizando de promoción, acciones de recolección de leche materna cruda, haciendo donaciones de un grupo de madres que están en el cuerperio, igual que en la comunidad, que también hacen donaciones para el Banco de Leche Humana, que sea procesada y distribuida esa leche materna cruda, y luego distribuida a los niños que más lo necesitan, ya sean neonatos o niños del hospital infantil también, que estén en estado crítico y lo necesiten. También por otro, involucrando, involucrando a todas las organizaciones, involucrando a organizaciones de masa, a funcionarios, a empresas, que todo el mundo contribuya en que se realice un proceso de amamantamiento del bebé, por ejemplo, en las madres que ya están trabajando, que le den su espacio, su horario, en que ella pueda o recolectar su leche o amamantar a su niño. Normalmente las que terminaron su licencia de maternidad porque el niño todavía es lactante. Hay que recordar que leche materna es lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y complementada hasta dos años y más, y esa madre se va también a incorporar. Y por otro lado, sensibilizar a todos estos gestores económicos nuevos que hay, también a que se involucren en este proceso. A que también esas madres que a veces, como digo yo, son cuentapropistas, se incorporan antes, también tengan su espacio para garantizar el amamantamiento de sus bebés. Por eso estamos realizando una serie de actividades y solicitamos a toda esa familia que apoye al máximo a esa madre que está amamantando a su niño. Amamantar es un acto de amor, ¿verdad? Donar también esa leche a esa madre que tiene excedente de leche, que es abundante, que su bebé a veces con un solo pecho se llena. También le estimulamos a que se incorpore a ser una donante para el banco de leche humana porque una gota de leche salva una vida. Así es. ¿Cómo funcionaría? Es decir, ¿cómo acercarse a estos bancos de leche para el caso de la mujer que pueda ser? Las madres que están ingresadas, o sea, en el puerperio, van al local allí que es de la recolección de leche, en el banco de leche humana, ahí en el hospital Carlos Manuel de Céspedes. Pero las que están en la comunidad, también hay una enfermera en cada policlínico que está vinculada al banco de leche humana. Y ella, por supuesto, a través del consultorio puede notificar que tiene suficiente leche o ser visitada por esa enfermera y posteriormente le explica todo el proceso por el que ella va a ser donante, como tenemos, ya tenemos unas cuantas donantes que son excepcionales en las áreas de salud. Y esas, pues, por supuesto, nos van a ofrecer un alto porciento de volumen de leche que sirve para nutrir y para salvar las vidas de esos pequeños, principalmente bajo peso, malnutridos y prematuros. O que sus madres no tengan la leche suficiente. O que sus madres, muchas veces hay mamás que tienen complicaciones en el parto, o tienen alguna patología que no pueden dar directamente. Y esa leche es la que se le ofrece a esos bebés todo el tiempo mientras están en el hospital. Incluso he escuchado de algunas madres que son cesáreas, que por los mismos antibióticos a veces se les inhibe un tanto la... Bueno, eso ya es un mito, la cuestión del antibiótico. Realmente eso no lo inhibe. Lo que estimula la bajada de la leche es la succión del bebé. Pero a veces están en un estado que no pueden ir en los primeros momentos. Y entonces esos niños son alimentados con las leches de otras madres que ha sido ya pausterizada, evaluada desde el punto de vista microbiológico, que no tiene problemas y se le ofrece al niño. Bueno, muchísimas gracias doctora por venir con esta información tan valiosa. Y bueno, el llamado por supuesto a esas madres que también le dan el pecho a otros niños que así lo necesitan. Una hora sin dudas de infinito amor. Me voy despidiendo, pero no sin antes...